Informe el señor diputado Alfonso Navarrete Prida. Buenas tardes, compañeros diputados. Es importante dejar en clara la posición del Partido Revolucionario Institucional con respecto a este caso específico. El PRI ha sido congruente y es congruente en la defensa de la Constitución y de sus principios. Y en este caso, no ha sido la excepción. Por eso, nuestra fracción parlamentaria promovió en el mes de noviembre pasado con esta legislatura una controversia constitucional en contra del reglamento de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia del petróleo por ser violatorio a este artículo. Esa controversia la aprobamos todos en esta Cámara. En este caso concreto, la pregunta es ¿cuál es el punto controvertido? Y hay que hacer memoria. El 6 de enero del 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación disposiciones administrativas, que no es un reglamento, que establecían la contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de carácter productivo de petróleos mexicanos y organismos subsidiarios emitidas por el Consejo de Administración de Pemex. Una amañada interpretación de esas normas hubiera permitido graves violaciones a la Constitución con un daño enorme al patrimonio de los mexicanos en tres aspectos. El primero, se hablaba de un modelo económico o caso de negocios, figura que no existe en nuestra legislación. El segundo, se permitía establecer cogobernanza en los contratos entre particulares y Pemex. Eso permitiría compartir la renta petrolera. Y el tercero, se permitía establecer contratos de riesgo que están expresamente prohibidos por la Constitución. Por supuesto que había elementos para presentar una controversia constitucional y en ese sentido expresamos el absoluto respeto al legislador y al partido que planteó la posible controversia. Sin embargo, Pemex hizo gestiones directas en las que se comprometió a modificar la redacción de todas las normas controvertidas y por escrito, el director general de la paraestatal comunicó al Comité de Adquisiciones, Obras y Servicios para que sesionara y modificara la redacción de las normas y las enviara al Consejo de Administración para su aprobación inmediata. Esto ya ocurrió. Son las mismas personas que componen en su mayoría el Consejo de Administración de Pemex y se está solo en espera de que éste sesione para evitar cualquier riesgo de violación a la Constitución en estas normas administrativas que es el caso que nos ocupa. La modificación a esas normas deja sin materia la posible controversia constitucional y pensamos en el PRI que no hay mejor pleito que el que no se tiene, sobre todo cuando se respeta la Constitución. Por ello, no apoyamos la presentación de la controversia constitucional ya que seguimos adelante en la tramitación del juicio que se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el reglamento controvertido que es el que teóricamente le da origen a estas normas. La ley es muy clara. Si el reglamento se declara inconstitucional, todas las normas posteriores también lo son inconstitucionales. Estamos protegidos en la Cámara en ese sentido. En el PRI tenemos absoluta desconfianza en que se haga honor a la palabra empeñada y en eso hay múltiples ejemplos que lo acreditan. Pero el compromiso del PRI es con México y no admite claudicar en principios. El documento está firmado. El documento se va a publicar. El PRI y la Cámara ganó la controversia en este caso sin presentarla. Y eso es un buen logro. Compañeros diputados, pueden tener certeza que el PRI apoyará en todas las regiones del país aquellas causas que representen la defensa de los mejores intereses de nuestra sociedad y honrará con su palabra y su acción los acuerdos con cualquier fuerza política que se hagan a favor de México, que es a fin de cuentas nuestro único e ineludible compromiso. Muchas gracias. Gracias, diputado.